es de ellos, es del mismo sector, Jorge Luis de ese sector, sí, sí, señores, cógeme de nuevo ahí para coger los lentes, a coger los lentes, tú usas unos lentes diarios todos los días, diferente, eso mientras vaya pegándose el tema, usted va a ver mañana tenis nuevo, eso es, la canción si me creía está pegada, está pegada, está pegada, nadie puede seguir, sonando gente, tres, vamos a poner tres, vamos a poner tres, sí, Macarilla, el calvo, el nuevo calvo de nosotros, Miguel, Caquito, Caquito mala palabra, Miguel, Chana la Falá y yo, Chana la Falá, después de ahí para atrás, Chana la Falá, estamos sonando tres, tres, claro, mi morito, yo me he comido una de la Falá, Miguelo, Chana y yo, ya se rompió el hielo, como dicen, señores, no, 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 estoy bromeando, señores activos, tienen que meterse al concurso, el challenge, sin Macarilla, que son cinco mil pesos, durante un mes, el que tenga más reproducción, mira, desde Bávaro, me mandó una muchacha, un video, bailando, muy bien, baila, me gusta cuando ya sea así, que se juega así, que, ah, sin Macarilla, bueno, señores, en las redes sociales se hizo viral, un inconveniente que pasó con un muchacho, un joven, tranquilo, que se ve que es de casa, se ve, que su esposa lo enfrenta con su amante, con su segunda base, o sea, se vea así, ah, pues yo no había visto eso, ay, neto, por eso te estás pidiendo de video, no, polo, eh, se enfrenta con su segunda base, entonces ella viene y lo graba, y se hace viral porque el joven, ella le dice a lo joven, dime, tú estuviste con ella, sí, o no, entonces, entonces, el tipo viene y le dice a a ella, di, di, si tú y yo estuvimos juntos, que hace tiempo que tú y yo, hace tiempo que no, y la tipa dijo, no, tú y yo, en mayo, y la mujer no esperó que termine la palabra mayo, para entrarle a galleta, y él quiso defenderse, mirenlo ahí, ahí está, voy haciendo la explicación, en ese momento están discutiendo, la que le está dando el boche es la suegra de él, porque es la casa de la suegra de él, donde él está sentado, discutiendo, no pongo el audio porque hay algunos, algunas palabras maldichas, entonces, estoy siguiendo la explicación, el tipo, está sentado ahí, pidiendo la explicación, le diciendo a la muchacha, dime, ¿cuándo tú y yo hemos estado juntos? porque, di la verdad, que tú y yo estuvimos juntos en tal día, él cogió el gancho, la otra que se nota que no es fácil, que estaba loca, para desahogarse, y decir, si tú y yo estábamos juntos, y cuando le estaba preguntando, la muchacha, en ese momento, ella muy confiada, que fue con su mochilita, tú estuviste conmigo, de mayo, entonces vino la mujer, le entró a golpe, él intentó defenderse, porque ella agarró un sartén, que si le da con ese sartén, el chichón iba a llegar, el estilo muñequito, entonces se fue al coyote, es un lío, para él solo, ahí se metió, es de pataloncillos, para mí el hombre más duro, y más guapo del problema, ¿por qué? Porque cuando él, intentó, agarrarla a ella, parece que le dio, y el hombre de pataloncillos, que es un tipo con valor, es un tipo con valor, le dice, dime, dime, y le da un suple, le dice, dime, dice, no, no, yo no tengo problema contigo, tú sabes, no, que fue que ella me dio, y él dijo, ay, ahora quiero oír un video, pónganlo sin audio, ahora sí podemos poner el audio, por lo grande, no grande, no grande, no, déjame el chiquito, vamos a poner el audio, porque ahí, en el momento del audio, se nota que el tíquene, que está en paños menores, es guapo, y el tipo le tiene un miedo, el suegro de él, el tipo le tiene un miedo al suegro neto, le dice, mira, dime, o le da, si le da golpe a ella, te jodiste, y el tipo está desesperado, diciéndolo, pero cuando yo estuve contigo, oigan el audio, entonces, por más que el hombre, intente explicar, que él no estuvo con la muchacha, la muchacha confirma que sí, que estuvieron juntos, y a mí lo que me gustó fue, el miedo que él le tiene al suegro neto, tú le ves el porte a la tipa, y ya tú te tienes que guiar, y que la familia son todos rulay, en bermuda por la mañana, que es una mujer que se vea bien, y se hace icaria, que anda con una bermuda Jordan, por la mañana, y mire el padrato, que se le importa llegar a la puente a 17, ese hombre, ese hombre, se atrevía a levantarle la voz al suegro, en ese momento, pero él, el flaquito, atención, para que te consiga, un suegro así, el tipo es un pendejo, que se queda ahí, porque yo inmediatamente, sale el hombre, y son todos para mí, por más razón que tenga, si neto, pero es lo que está explicando, y hay que explicar, y lo metiendo en medio, pero que, yo lo que digo, es tu palabra contra la mía, ajá, es tu palabra contra la mía, porque es posible, que la tipa, ahí lo matan, ahí lo matan, ahí adentro, de que lleva la otra tipa, no, que me voy, que me voy, ese animal, porque tú aguantado su play, más de lo que le diga, el pendejo, que me voy, escúcheme, ese animal que estaba ahí, no dejaba de usted fuera, neto, no, y como tú te iba, y si, si aplique ese problema, todo el mundo para mí solo, no, y no le puedo pasar, y no le puedo pasar, oye, ese hombre, oye, 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 tan ese muchacho, por todo eso no fue loco, el tipo se paró, mentira, yo no toco, el tipo se paró, y dijo, ven, explica, que lo que, tú crees que después el tipo se para ahí, el muchacho se iba, se iba ahí, me lo hay sentado, porque él sabe, ahora hay que hacer la tipa ahí, porque la otra es más sinvergüenza, que acepta la tipa ahí, pero que te estoy diciendo, que eso fue planeado, la otra parece ser, que como ya no tenía nada con él, y se soltan en banda, fueron allá, vi que aclarar, hacerle un daño, y apuesto yo que lo buscan, el pobre flaco, porque el fraco a la vez, que tiene y suave de barrio, que un pendejo, si un pendejo, es un pendejo, porque mira, no es que sea pendejo, pero un animal, no, 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 nada de eso, nada de eso, no muere, no muere, inmediatamente yo me voy acorralado, así como está ese hombre, acorralado una vecindad, que no dejan salir, mira, lo juro de tú no lo pueda acorralar, porque te brincan arriba, mira, esa fue la suegra, la suegra, que errada, que los tres, y te va a quedar a depender, inmediatamente a mí, yo veo a la otra tipa, de rabia, de rabia, pero mira, mira el padrato, ese padrato, el padrato, el padrato, el padrato, tiene el jefe de barrio, ese padrato, y quien, o sea, que es igualito, el hermano delante, y que el mismo cuerpo, ese animal viejo, que acá, la que está grabando, quien es, esa es, seguro la vecina, una corita también, otra cora, uno a uno, lo agarro yo, de todo lo que tenga ahí, pero hay, no hay forma de darle, a quien no hay forma, esos emborrachos de una vez, yo no hablamos, tú quieres hablar con el parque, con el guay de donde tú quieras, ese tipo de rabia, mira, en esto, un tipo que anda a esa hora, en voz en el barrio, con el tatuaje, al drag, y es fácil, no hay flaco, a uno con rey, sí, oye, oye, cuidado no le ve, porque esa es la cosa, las mujeres, cuidado no le ve, pues ya lo va a partir, con un sartén y con eso, le iba a dar un sartén, y cuidado que no le den, mira, yo tengo un amigo, que si está viendo ese video, se va a recordar, porque le di en a sí mismo, entre todo, ¿qué pasa? que ya tú lo conoces, tú lo conoces, saludo a, ya no lo voy a mencionar, para no meterlo en el medio, hay los rieles, su casa, con tu mujer, tranquilo, y le armaron un bizcocho, no, 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 pero espérate, de David, ese ching, dale para atrás, en el momento, la lucha libre, el ina, wwf, le lleva al flaco, pero cuando ahí sale, cuando ahí sale, cuando ahí sale, cuando ahí sale, desencuentra, como el suegro agarró, hay muchachos, mire, 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 usted se acuerda, la lucha libre, que abuso, que abuso, ni ya veneno, le agarraba, un abuso, mire, 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 ahí está Ken, Ken, igualito, igualito, increíble, a la buena, quítenme el audio, a la buena, le cogió miedo a Ken, mira, 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 ese, ese animal, viejo, lo agarra por, no es por nada, ustedes están ahí, ustedes lo dicen, pero ustedes están ahí, vean ese tigre, y se mandan, a la buena, dime, viejo, que tuviera hecho, si Ken, digo, si el siguiente, si ha sido tú, esa oposición, yo le hago la poja, mire, 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 entendí nada, yo también, la llamada, yo también, lo que tú habías hecho, tuve, tu posición, hombre, son todito, la familia entera, la familia entera, y te matan, ellos no hay, vino matando, nosotros, y están en la casa de ellos, miro, un amigo, pero que ya le dijo, él no habla bajito, yo lo que le dijo, la suegra, habla bajito, que estén en tu casa, hoy, te están metiendo ahí, te están metiendo ahí, el medio, yo me voy, y te apuesto que están juntos ahora, sí, pues es el otro lío, y apuesto que están juntos, igualito, pidiéndole disculpas, y bebiendo juntos, porque el chamaquito, ese es el que le gusta a ella, porque un lío así, usted tiene que gustarle a un hombre, para un lío de esa magnitud, y la que está grabando, a mí me dio risa, fue cuando él lo levantó, ese chique que yo quiero ver, cuando él lo agarra así, el tipo de animal, es el tipo de bebé que ha cogido, y quise de aso a la victoria, todo junto, pero a él, él no agarra la boca, mira, 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 ahí porque dice que yo, ahí porque el agarro, el hijo de que me acaben, dime, eso, es lucha libre, mira, es que, oye, ellos, hay gente que tiene la sangre, de marco, sí, eeeh, y inmediatamente me vuelo, todo eso por ahí, entonces uno a uno, vamos, nos vamos todos, un amigo mío, me llamó, y me dijo, ven aquí, a la casa, y espérame afuera, no apague, cuando eso era conchero, no apague el motor, y yo, dime, qué pasó, no hay un problemita aquí, y vaina, que yo me voy una vez, porque me voy de la casa, y yo, oye, si hay problema, dime pa, porque el tipo es mío, baja pa acá, y luego yo ese repito, están hasta los sobrinitos, esperándolo, para darle un palo, y salió a todos, cuando él vio que, porque fue así mismo, que le descubrí en una vuelta, cuando él vio que, esa casa se remenió, con todo el mundo, se montó en el motor, nosotros parecíamos dos cadenitas, cuando quitan cadena, o acelere que ahí vienen, esa gente por matarlo, pero al otro día, oye, el lío fue tan grande, que hasta la puerta, la despegando, la puerta de la casera de madera, la dejaron pie, al otro día, sin él romperla, tuvo él que poner la puerta, buscar una vanita, y pagarlo, él también fue por él, y yo, señores, esa situación, el flaco se topa con Ken así, no, esos caen durísimos, los grandes así caen de una vez, tú sabes que está pasando, ahí mía una, que lo están manteniendo, el morenito, si o no, lo están manteniendo, ese que se busca su cuarto, la rubia, porque yo la vi con una cola de caballo, esa que usaba en su tiempo, oye, para llegar a neto, y esa mujer, que ande yo, en chancleta Jordan, y pantalones Jordan, que se ve que tiene un cuerpazo, esa es, que se busca su cuarto, y tiene el tipo ahí en la casa, el tipo se pasó de tigre, con la amiguita, con la amiguita, porque son así, no ven, dime tú, yo creo que tú me digas antes de él, que sí, y ya, para yo resolver con él, ¿no entiendes? porque la pampara no, no es una pampara, Antonio Manguera, él por ahí, un chulón, un chulón, un chulón, un tipo vago, que vive, que yo tiene mantenido, un tono y amor, de Andrés Acacapa, igualito, entonces lo mantiene, y tiene que aguantar, esos tallazos, de quién, cuando se emborracha, y lo caquea, y donde quiera, por eso, que usted no puede cogerle, cuartos a mujeres, señores, eso es peligroso, y si le compran, un Suzuki 100, que no cuente con eso, que no lo va a mover, el motor, y el lío es que, entonces si usted ve, que suegro suyo es Ken, atención Pablo, de seguridad de telenovela, Pablo, tú pones a Ken, ahí afuera, nadie, ni amagando, entonces siempre, los dolidos así, tienen un coro de amigos, que los ponen, tienen que ponerte en pinta, ahora para que esa gente, te vea, oíste, y las familias, y siempre vienen con esta, y van a los canales de televisión, esa familia me quiere matar, a mí, mira, yo siendo tú, esa gente han pasado dos veces, en ese carro por aquí, tú estás con nosotros aquí, no te va a pasar nada, vamos de chichino, metemos 200 Jumbo, para que ella te vea, que tú tienes, entonces la tipa viene, y sale a las 6 y media, o 7, con su Jordan, su pantaloncito, lo ponen con una funda, pegadito en la pampara, y fácilmente le chulean a otro, hay pobre infeliz en la cara, porque ese hay problemas, que son mamás, pero ese viejo, yo dejo que me de todos los trayones, que si quiere, y por ahí arranco, y lo velo velado, velado todos los días, donde lo agarre solo, porque es un toro que hay que darle, tú ves que a los toros, le matan por la frente, ese hay que darle, con la pared, ¡tum! No, 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 yo no, yo ahí mismo le digo, yo mire, como tú digas, ya, ser ese viejo, me mando, pero ya es fácil, viejo, puede ser un animal, es viejo el tipo animal, oye, para el colmo, por un lado está, el tipo seguro, porque yo te apuesto, que ese tipo estaba en la puerta, era, ahí, ese uno, la suegra, que se ve, que esas mujeres, las mujeres chismosas, las mujeres chismosas, pero porque ella mantiene el tipo también, él mantiene al otro tipo también, entonces, un hombre que te apetece, un hombre que te apetece, al 3 de la tarde, un mantenido, no me lo estamos teniendo, la vieja, si, bien fácil, la vieja que está de un lado, es quien del otro lado, porque, que se sepa, no es quien es de Barbie, sino quien es el hermano el Undertaker, que ese tipo se bugana y mage, y está, vai como la esposa tuya, con un site en la mano, y la quería mínimo yo o lo que ustedes quieran hagan es así pero esa mujer había ganado a ese tipo con ese satén ahí mismo partido porque también otra cosa es justificar miren como en el barrio se justifica oye tú sabes lo que se pasa ahí el barrio justifica que la mujer es del hombre ahí el hombre le daba gol para la mujer y ah no porque fue un cuerno está bien porque eso es lo que yo estaba viendo él le daba galletas y el que no se metía pero si era él que le daba a ella no no espérate entonces porque eso es lo que pasa que a veces las mujeres la gente justifica cuando una mujer agrede un hombre ¿quién debió agarrarla loca? no le debió agarrarla y no tú sabes tú sabes lo que yo yo lo que yo le hago yo le digo sí mi amor y mira yo tuve lo que ella dijo en mayo pero la que me consiguió ella es la que está grabando fue la que me consiguió y no tú sabes no crea en ella tampoco tú no crees en mí no crees en tu amiga tú entiendes y la mamá sabía porque tu mamá no vio fue ella que te dijo venga la mamá tuya porque ella no vio a nosotros ahí en vos a tu el mundo le pongo el caco loco y tú no 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 a ese yo no lo hey hey a que yo no lo invento le digo yo no usted no me decía él le decía usted mi papá yo hasta yo le digo que usted mi papá no 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 era mira fin pero ahí ahí no quiere ya que le den porque mira un polo de nuevo las mujeres son un lío polo de nuevo polo de nuevo ahí ahí se asusta ella ella se dice que me bebe tú no ve a veces para tancillo que es un chiquito también espérate espérate ahí está ella que no quiere que le den ahí lo agarra ve míralo a ella míralo a ella ve ay no le dé ahí no le dé lo ve tralla ve porque eso no que no ella le estaba dando encima ve no no ella no quería que lo trajeran ella le podía dar sí pero otra gente no señores vamos a una pausa y cuando retornemos esos pantaloncillos los compren más grandes también vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más de los osobrosos y recuerden vamos a ver el top five de esta semana que está sumamente picante regresamos más